Las medidas de un solo Uruguay, si fueran suficientes, ¿no se estarían manifestando como se siguen manifestando gente que está dejando de trabajar? Y lo hacen en todo su derecho. ¿Pero usted dice que lo hacen por gusto? No, decía que... No, dije que lo hacen con todo su derecho. Si la decisión del Frente Amplio Urbana tiene que avanzar ahora, que no... Nosotros tenemos un programa, y vamos a seguir trabajando en la línea de... de ese programa. Los programas de gobierno, en el último, no establecían que no se podían llevar adelante. Nosotros tenemos un programa, y tenemos un programa de llevarlo adelante. ¿Pero usted le cambió de tema? El periodista, en cuanto a su libro, dijo que voces cercanas al gobierno, porque dijeron que usted recibió el gobierno en peores condiciones que en 2005. ¿Es cierto? ¿Usted qué opinó? Yo no lo dije. Yo no lo dije. Ahora, no creo que le tienen que preguntar al autor del libro donde se ha hecho esa información. Por favor, si tenés imágenes, no hay. Pero fue así. Veo, veo, está malo. No, no, pero se fue así, realmente recibió. Yo no voy a hacer los audiciones públicas. Tengo que hablar algo. No sea un tema político de mi fuerza política, pero no hablo en el cielo de las fuerzas políticas. ¿Se monitorea lo que sucede en la economía argentina? ¿Puede tener algún tipo de impacto en Uruguay? Bueno, estamos preocupados por el tema, y lo estamos siguiendo de cerca, con el ministerio que viene. Pero Uruguay está en una posición muy distinta a lo que pasó en el año 2002-2003. Uruguay se ha desancurado, se ha... Desacoprimos. Sí, desacoprado de la región. Uruguay tiene reservas más que suficientes para enfrentar cualquier situación como la que hubo en el 2002-2003. Y bueno, aquí en este momento se ven los beneficios de la política económica que el gobierno ya va a ir. ¿Qué opina de las declaraciones de la Intendente de La Valleja? Con respecto a la medición de la Comunidad, ¿qué avances hay? Estamos trabajando en el tema. ¿Qué opina? Estamos trabajando en el tema. Y por eso mismo, ahora en el mes de junio, por eso y porque viene el Mundial de Fútbol de Rusia, vamos a realizar este Consejo de Ministros de Abierto y el próximo haremos después de junio. ¿Dónde? Después que termine el Mundial. Todavía no tenemos el lugar de terminar. Presidente, ¿qué opina de las declaraciones de la Intendente de La Valleja? De las declaraciones de la Intendente de La Valleja en cuestión de seguridad, de inseguridad. Ya hablé del tema. ¿No me escuchó? No, no se escucha de aquí atrás. Ah, qué lágrimas. Presidente, ¿Uruguay va a permanecer en la UNASUR más allá de cierta crisis? Ya lo dijimos, sí. Y tratar de llevar adelante políticas de acercamiento para reflotar el trabajo de este proceso de integración. Presidente, desde la oposición, el senador Lacalle Pou dice que el Ministro del Interior debería ser el primer policía. ¿No está siendo hoy así, Bonomi? No, está siendo así. Han venido técnicos de Estados Unidos hace pocos días y han reconocido públicamente la gestión que está cumpliendo el Ministerio del Interior. Esto no lo dice el gobierno, lo han dicho estos especialistas técnicos. Es buena la gestión. ¿Bonomi va a durar hasta el final de la gestión? Yo lo dije desde el principio. Constituí un equipo de gobierno para los cinco años de edad. ¿Es buena la gestión de Bonomi? ¿No se puede reestructurar o se puede repensar la política y la responsabilidad que lleva a este gobierno? A raíz de los hitos que se dan. Claro, en un momento de misión. Y se está trabajando permanentemente en este término.